con el corte de la cinta, con la bendición del sacerdote y con la presencia de invitados especiales. Así fue la inauguración de Agrisanam, una empresa que une esfuerzos desde Colombia con Cope Agri RL en Pérez Celedón y que da vida a su producto estrella el Naux, una planta única que pone al Valle del General a la vanguardia dentro del continente y a nivel mundial. Con esta planta se aprovecha al máximo el fruto del café, más allá de sólo la semilla como antes se hacía. Normalmente el fruto del café en su composición tiene 40% de brosa, 20% de musílago y 40% de semilla. Normalmente la semilla es lo único que se aprovecha y el resto eran unos grandes residuos. Nosotros ahora lo que hicimos fue implementar una tecnología de alimentos, yo soy ingeniero de alimentos, se hace todo un proceso lavado, desinfección de fruta y el beneficio se queda con la semilla y nosotros nos quedamos con el musílago. El musílago lo que hacemos es que hacemos unas concentraciones de azúcares, creamos como una especie de miel un concentrado y a partir de ahí sacamos una bebida rica en antioxidantes. Un producto nuevo, un producto que estamos seguros va a traer felicidad, va a traer desarrollo, va a traer esperanza. Hoy estamos construyendo una nueva realidad a partir de un subproducto como es el musílago del café. En nuestra estrategia de desarrollo, el valor agregado está presente de manera permanente en nuestro hacer. Una moderna planta con tecnología de punta y que brinda empleo. Conozcamos en un recorrido rápido este sueño hecho realidad. La actividad contó con la presencia de invitados especiales, como fue la directora ejecutiva del Instituto del Café. Para el Instituto del Café es de extraordinaria complacencia poder ver cómo hay diferentes alternativas innovadoras que lo que buscan, especialmente en el caso de Copeagri, es procurar un mayor bienestar para los hombres y mujeres que están dentro de la actividad cafetalera y por eso nos llena de mucha emoción y entusiasmo. Saber los innovadores decididos, porque tomar decisiones de este tamaño pues no son nunca fáciles, especialmente en una época en donde tenemos tanta dificultad con la actividad cafetalera, no sólo desde la perspectiva productiva sino también de los precios internacionales. Esto es muy importante para el cantón, innovar en un producto nuevo que saca hoy Copeagri, creo que es muy importante, aparte de generar empleo y todo lo que esto puede significar, lo importante es el producto en sí, verdad, un antioxidante que va a ser de uso, no sólo para nuestra gente del cantón sino creo que de todo el país y pues en su momento tal vez hasta exportar, lo verdad. Las producciones tradicionales tenemos que darle ese salto tecnológico y esto es efectivamente una muestra de eso, o sea, estamos aprovechando lo que hoy por hoy votamos, verdad, o nos genera una gran cantidad de recursos para poder darle un tratamiento, entonces aquí logramos mayor producción, mayor valor agregado, es una alianza que favorece evidentemente al ambiente sin ninguna duda. Felicitar la visión que ha tenido Copeagri desde su consejo de administración, su gerencia general, yo creo que esto es muestra de la visión, de las ganas que tienen realmente de generar diversificación en el tema de la agroindustria, de aprovechar al máximo lo que tiene que ver con lo que es algunos de los insumos que es parte del café y que es mucho del corazón también que tiene este Copeagri dentro de su producción, así que pues muy orgulloso, muy feliz de que en este momento que es tan difícil desde el punto de vista económico, de empleo, pues ven una inversión de estas tan importantes. Costos en ingresos y contaminantes en saludable, así resumen en Copeagri RL el Naux. En realidad este es un proyecto innovador por dos razones, porque nos viene a coger un producto que por 56 años que tiene Copeagri de tener beneficio de tener una contaminación hacia los ríos, eso era un subproducto que se iba a los ríos a contaminar y después de los ríos cuando nosotros hicimos este beneficio ecológico tuvimos que invertir en lagunas, tenemos nueve lagunas que para hacer un tratamiento a esas aguas pues fue mandada a los cañales, tenía un costo elevado y ver que ahora se convierte la miel del café en un producto saludable a través de esta alianza que hicimos con estos señores de Colombia y montamos el proyecto de Agresanán. Yo creo que Naux es un producto que viene a, tiene dos cosas, a convertir un costo en un ingreso, que eso es lo más importante y a convertir un producto que era contaminante y convertirlo en un producto saludable. Lo saludable de este producto rico en antioxidantes es notorio y sus creadores lo explican con facilidad. Para hacerle un comparativo, hay dos frutas, hay dos medios naturales de sacar antioxidantes a nivel industrial, que es el té verde que tiene 315 miligramos de polifenoles, la uva que tiene 116 gramos de polifenoles y lo que acabamos nosotros estamos sacando acá tiene 2000 miligramos de polifenoles, tenemos 5 veces más antioxidantes que la uva y 7 veces más antioxidantes que el té verde. Agresanán y Naux comenzaron este jueves su camino de éxito.